pero internacional siempre es cuatro horas de no depende del aeropuerto, este aeropuerto es pequeño eso es un punto positivo aquí hace más frío, ¿por qué? estamos más norte, mi amor sí, hace demasiado frío gracias a Dios, traje esta chaqueta y yo terca, casi que no traía esta chaqueta porque en Singapur está haciendo calor cuando llegue ya, en Singapur me sacaré parece que en Arminixar hay choros muchas personas me han advertido aquí es la única ciudad donde me han advertido muchas veces ten cuidado con tu celular ten cuidado con tu celular porque pasan motocicletas y te arrancan bueno, te cuento un chisme más profundo me sentí rara te cuento un chisme más profundo la cosa es que aquí en este estado de Panjá hay problemas de... entonces los jóvenes para comprar estas cosas estas sustancias para emborrachar necesitan plata y eso es la manera más fácil posible que tú vienes, agarras el celular y te vas en nuestro lado no es así wow, amor me sorprendió realmente pero no es que no pasa nada en nuestro lado sí también pasa pero es tan poco que la gente no son overconscious qué frío, qué frío me hace recordar muchísimo a Lima ay, extraño Lima cuisís prontito, prontito ¿en Lima es así? también sí, a veces se pone así chale, ahora sí estamos contra el tiempo cuisís porque nuestro vuelo es a las 10 y media y salvo más tranquilos esperando nuestro vuelo a Singapur ya pasamos migraciones sin ningún problema el bomón pidió comida india mamá también con su parata y yo aquí con mi café bamba que me estafaron bueno, pedí mocha y no sabía que era muy amargo vamos a llegar a Singapur a eso de las 11 de la noche porque nuestro vuelo está retrasado para variar mi coche cuatro horas vamos a tener que esperar aquí así que en Singapur seguramente vamos a estar a eso de las 11 de la noche son seis horas de vuelo desde India hacia Singapur así que vamos a disfrutar esto claro que sí no importa llegaremos en la noche en la madrugada ¿qué importa? tenemos harto tiempo así que voy a buscar un lugar donde pueda avanzar con mi trabajo tenemos que grabarlo absolutamente todo les digo que esta vez voy a estar con la cámara de día y de noche voy a grabar hasta la hormiga pero por favor suscríbete si eres nuevo deja tu todo el comentario no me gusta tu like que es muy importante para seguir creciendo yo prometo no es fácil no vayan a creer que es fácil estar andando con la cámara para acá para allá pero es que yo pienso siempre en ustedes de que quiero que lo vean absolutamente todo todo lo que mis ojos ven quiero que ustedes también lo vean así que este pechito lo va a grabar todo para ustedes el momento ha llegado después de casi cuatro horas de espera voy a decir que este aeropuerto será chiquito pero muy cómodo sillones cómodos para sentarse editar me encantó estamos volando en Singapurl en Singapurl en Singapurl me encantan está 시 in Singapurl chungi aeropuerto is a anti muy bien se una y todo lo que me ha hecho en India, en India, en el viaje de un viaje, y en el viaje de un viaje muy pequeño, no era tan grande, en el viaje de tres, y es un viaje de un viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes por qué? Porque hay un tráer y yo estaba pensando que mi maldición me va a seguir, y es no me van a votar en la última hora. Ahora estoy seguro que sí o sí voy a llegar a Singapur hasta que no me voten de la ventana. ¡Llegamos a Singapur! Ahorita son las 11 y 5. ¡Mamá, aquí estoy! ¿Qué haces? ¿Moguetecha? ¡Moguetecha! A ver, veamos. Hay tanta cantidad de gente y parece que hace calor, ¿verdad? Porque se siente aquí nada más cuando salí del avión, ¡pam! Como una explosión caliente de aire. La diferencia que estoy notando aquí, los viajeros que van a viajar y los que llegaron están juntos. Si no te dio cuenta. ¡Ay, por eso hay un montón de gente! Los que están esperando son que van a salir por ahí por alguna puerta. Y entramos por ahí. A mí me sorprende que es alfombrado. Nunca limpian la salida y entrada. Nunca, en ningún aeropuerto hasta hoy día vi. Pero baby, alfombradito, oye. Yo pensé que no era práctico la alfombra porque mucho trabajo para limpiar, para lavar, para escobillar. Baby, ellos no escobian como es indio, pero igual en el aeropuerto de indio tampoco lo hacen. En este caso, si alguna vez vienen a Singapur y llegan a inmigraciones y vienen corriendo, escanean aquí, llenan su formato y luego todavía van al counter. A mí me regresaron. Esta información no se encuentra en ningún canal de viajeros, baby. La verdad te digo. Hemos visto un botón ya. Pero bueno. Aquí la vivencia pura, ¿ok? Estoy aquí. Sin ningún problema. Pasé. Los peruanos no requerimos visa para ingresar a Singapur. Solamente rellenamos un formulario. Fue relativamente rápido. La cola para extranjeros. Está dividida. Para extranjeros de otros países. Es más pequeña. Pero para los indios. Separado, por separado. Estamos pisando suelo singapurense. La capital de Singapur es Singapur y la moneda oficial es el dólar singapurense. Un dólar vale aproximadamente 1.32 de dólar singapurense. Ahorita nos estamos yendo hacia nuestro hotel. Reservamos el taxi en la aplicación que se llama Grab. Así que hay datitos ahí. No está haciendo tanto calor aquí afuera. Será porque son como las 12 y media por aquí. Quiero ya que amanezca para verlo absolutamente todo. Singapur es el país más pequeño kushis del sureste de Asia. Estamos hablando de uno de los países más ricos y por supuesto caros. Vamos a nuestro hotel. Sufrí mi primer choque cultural. Una pareja abrazadita así. Tiempo que no veía una pareja así. Entiendanme kushis también ya. No sé, me sentí rara. Vamos a dejar nuestras maletas aquí. Porque kushis nos vamos primero a comer. Tenemos mucha mucha hambre. Les juro por la vida que quiero pasear. Vamos a comer algo. ¿Habrá vegetariano? ¿Habrá vegetariano? No sé, eso no sé. Son las 12 y media y hay gente afuera. Como si nada. Se siente muy seguro. Hay comida vegetariana, creo yo. A ver. Están comiendo comida indio. Los Singaporeanos comiendo comida indio. Miren, el mundo está loco. Nosotros estábamos pensando que es muy tarde. Todo estará dormido. No vamos a encontrar nada. ¿Qué va a pasar de comida? Porque era muy noche. Y en la salida en el aeropuerto dijimos vamos rápido al hotel. Antes que pasa más noche, ¿no? Y ya bajo del hotel nomás en la esquina hay este restaurante donde todo está lleno. Y lo que me sorprende es que los jóvenes, baby. Todos son los jóvenes. Jóvenes súper como disfrutando su vida. Y encontramos un restaurante indio indio. Es de Kerala, si entiendo. Porque esta comida lo vi en Kerala. Ahora vamos a preguntar mi mamá sus primeras impresiones sobre la gente. Porque la moda es totalmente diferente. A ver qué pensará de los chicos, de las chicas. Mira este chico que tan cool. Vamos a ver qué rápida. Piena, si, el corno, camás. Es un ejercicio. Aquí hay bullos sobre la gente. Conmigo aar y uberes. Nosotros nosotras. Cuando están en la agua, estamos estamos andando por los medios. Seguimos, en labuena aarca. Sonidos en la oración de lasuguayas. Podemos que nosotros habíamos llevábamos todo esto. Los niños de la vida a la vida. La vida aya. Es tan seguro aquí que la gente está afuera como si nada. Mi mamá dice que no hay ni polvo aquí. Estoy impactadísima con el sentido de la moda aquí en Singapur. Los hombres, las mujeres, cómo se visten, con aretitos, sus cortes de cabello tienen algo muy peculiar. Son las dos y media de la noche y hay mucha juventud afuera. Impresionante, Cuchis, de verdad, impresionante. Mira, si yo pongo un pantalón sin cinta y que me está cayendo, tú me vas a decir, Cuchis, mira aquí. Me parece pollada, Cuchis. Está bueno, parata de huevo, mamá parata de cebolla. No sé por qué te trajo plástico. No sé por qué. No hay cuchillo. Me come con la mano. Indio, tenedor y cucharas, nada más. Ya, solo con la manita nada más entonces. Vamos a comer, Cuchis, que ya sí me muero de hambre. Les vamos a dar un tour del hotel donde estamos. Aquí empieza, aquí termina. Este hotel nos costó 180 dólares cada noche. ¿Por qué? Singapur es una de las ciudades más caras del mundo. Segundo, estamos fiestas navideñas. Aquí está al baño, entras, termina. Pero así es la vida. Uno tiene que acomodar según su... Por supuesto. Yo creo que no voy a dormir, no voy a lograr de dormir o no anoche. Hoy día anoche, ¿por qué? Lo poquito que hemos visto nos ha impresionado bastante. De verdad, la vida nocturna me impresionó que los chicos del FES en la moda de los chicos. Solo en película vi un pelín de esto que mostraban los gangsters de Corea o Japón. Pero aquí en vivo, en directo, viendo así los chiquititos, chiquitines. Las chicas con su pantalón abajo, enseñando sus calzones y mamá mirando, mirando su cara. Ya estaba vacilando. Mamá, ¿sabes qué dice? Mírala, mírala. ¿Cómo? Por supuesto, no por supuesto, no. Por propósito, está bajándolo, sacando su pantalón por abajo. Déjalo, mamá, ya déjalo. Tiene pita de pasador de correa. De verdad, baby. Pasaron en crear su moda, sacó un pasador de zapatos, lo puso aquí, así, y amarró atrás. Que no tiene cinta porque mi mamá dice, mira, mira. Ay, mamá, tranquilo. Y pero, pero, te digo una cosa, ellos igualmente miraban a ti. Porque aquí, puro hueso nomás. Y uno latina en la tierra de Singapurí, todos los chicos estaban... No, mirón eso, mirón eso. Yo me paré para, para la cuchara, para traer la cuchara de mamá, y yo veía, o sea, cómo me reventaban con la mirada así, pero, mirón eso. Pues, porque uno que siempre tiene huesos y llega carne, obviamente, va a dar gusto. Amor, aquí en Singapur, yo soy gordita, porque todas las mujeres son delgadas. Bueno, baby, yo nunca te voy a decir que eres gordita, porque eres sana, pero aquí el nivel o manera de belleza es todo totalmente diferente que latino o que indio. Pero bueno, hasta así. Así que, Kushi, hasta aquí nada más vamos a dejar el video. Yo voy a alistar el proyecto de mañana. Mi mamá seguramente creo que va a dormir. Mira, a ver, ¿quién está haciendo mamá? Ahí está el vacío de la montaña para Singapur. Chalo, pues, ¿entonces? Entonces, mamá, haz que le bye bye. Bajo todo el día y nos vemos en el próximo episodio. No, nos vemos. Bye. Chau. Chau.